Hey, 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 que dijo? A ver, Harry, Harry, a verlo, Harry Harry Hey, hey, oh, me estas entrevistando Ya, a ver Hey, aqui estamos presentando al compañero que quería Suicidar, estaba tratando Pablo, el muchacho por su esposa, no? Que esta en México, eh Ya, pero, no, aquí están los compañeros tratando de Motivarlo para que Siga viviendo Ay, ven El ultimo wey, tu tatuaje para que Se vean YouTube Los dos tatuajes Harry por favor, muéstralo Harry por favor Que se vean Por favor, por favor Muéstralo Harry por favor Y a ver, el de las manos entonces? O se quería matar de verdad? Ya era para suicidio Habla, habla No, esto no es tatuaje, esto es... Harry lo voy a poner en el canal 34 Dile a mi esposa que ya no ingrese por favor Dile que ya también me asustaron Dile que no puedo dormir y con la luz prendí a vermo ya Harry